bueno buena gente volvemos aquí con un nuevo vídeo tutorial esta vez venimos con un samsung s4 gti 9505 con android lolipop 5.0.1 ok bueno gente esta vez les traigo un videito sobre como hacer root a este teléfono con android 5.0.1 y como instalar un custom recovery cwm con android 5.0.1 bueno gente los links los dejaré en la descripción del blog en la entrada de descarga recuerda que solo tienes que saltar la publicidad para llegar a mega y descargar los archivos bueno gente sin más preámbulos vamos al tutorial vamos a poner nuestro teléfono en modo download como pueden ver en la imagen con volumen o power y home los tres al mismo tiempo una vez nos salga el aviso de warning le damos volumen de arriba y conectamos nuestro teléfono ok recuerden que tiene que tener más del 50% de la batería para hacer estos procedimientos con mayor seguridad bueno gente una vez puesto el teléfono en modo download y haber conectado el cable usb abrimos nuestro archivo DIN como pueden ver ahí nos sale el teléfono conectado en el puerto con 20 y nosotros vamos a abrir la casilla ap y vamos a buscar el que está en la carpeta que acabamos de descomprimir como verán ahí dice archivo root para gti 9505 abrimos el archivo y una vez abierto le vamos a dar aquí abajo donde dice start esperamos unos segundos el teléfono se reiniciará se pondrá una pantalla con android rojo unas letras blancas no se preocupen que es algo normal esperamos unos segundos que se reinicie ok y bueno cuando el login ya dice reset ya pueden desconectar su teléfono esperamos que inicie el equipo y ya volvemos voy a pulsar el video a esperar que encienda nuestro teléfono ya volvemos por ejemplo aquí tenemos nuestro S4 vamos a verificar el acceso root y como verán aquí está el archivo SuperSUR ya nuestro teléfono está con acceso root y pueden usar a lo que necesiten vamos a ajustes para verificar la versión de android y el modelo del teléfono como verán un gti 9505 android 5.0.1 bueno gente vamos a pulsar el video vamos con la segunda parte que es instalar el custom recovery ya volvemos